El Ayuntamiento de Marchena, a través de la Agencia de Régimen Especial Ciclo Integral Aguas-Retortillo y con la colaboración de Hidralia, empresa concesionaria del Servicio Municipal de Abastecimiento de Agua y Alcantarillado de nuestra localidad, realiza de forma preventiva, en esta época, la campaña anual de desinsectación y desratización de la red municipal del alcantarillado, ya que el aumento de las temperaturas propicia la eclosión y el aumento de plagas en las redes de saneamiento. La primera fase de esta campaña tendrá lugar del 25 al 30 de abril, así como los días 2, 3 y 6 de mayo, para prevenir el aumento tanto de insectos como de roedores. El objetivo de estos trabajos es reducir al máximo las poblaciones de insectos en el alcantarillado del término municipal, así como reducir los riesgos de insalubridad producidos por los citados vectores en la red general del alcantarillado.